El Cielo de la Vida 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 Hola ¿Tu nombre cuál es? Claudio Primera vez en el mundo vino Perfecto Claudio Estamos listos para cruzar Ahí tu mano izquierda La derecha pasa la por fuera Ambos pies por fuera La derecha La derecha No vienes hacia abajo Voy a la puerta Una, dos, tres ¡Corto tú dale! ¡Wooow! 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 ¡Ah! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué tal la experiencia? ¡Wooow, quelete! lo mejor la recomiendo 100%